Antes de llorar vas a poterte a pensar Que perderé el sueño al final Petrificarás estos dos corazones Y así olvidarás el dolor La revancha amigo mío no tardará en llegar Y tus ansias de poder al fin calmarán El rendirse no es opción en el juego del valor Dominar quién soy Y despertar el triunfador Oh oh ohm Oh ohm No lo esperarás, el día llevará Mundo a una oportunidad Motivo y razón, si es que faltan deberás Armarte de frivolidad La remancha, amigo mío, no tardará en llegar Y tus ansias de poder al fin calmarán Y rendirse no es opción en el juego del valor Dominar quién soy Y despertar el triunfador Y despertar el triunfador Y despertar el triunfador